¡Sin out con dos en las bases! Elevado hacia jardín izquierdo, cargado a la raya, la pelota pica, el equipo al fondo. Entrando en la primera carrera y viene Jaime por tercera a la registradora. No, se regresa a la tercera base. Pone frenos al final y es un doblete productor de carrera de Eric Filia. Toma ventaja, cañeros en la primera entrada. Una bola con un strike para Rodolfo Amador. Rola por el lado derecho, el primer avance. A jugar en el plato, viene el tiro y lo sacan en el pentágono. Cuando cañeros se alzó con la corona. Dos y uno a la cuenta. Va el batazo elevado, corto para jardín central. Cardona por la pelota. Perdió la suérica. Viene una, dos carreras. Yasmany va a quedarse en la primera. Por poco ya será gran jugada, Cardona. Han hecho carrera. Aquí sí sería para él. Si entra el jugador de la tercera base. Por el chor, el batazo la tiene a tondo. Toca segundo, una, o tira primera. Safe en primera. Y entra una carrera más en la jugada de selección. La ruta 66 para sacar por la segunda base. Anota Uriano. Viene Quesada. Bola cuatro, base por bola. Se quita la blanqueada con carrera de caballito. De los naranjeros. El boleto gratis. Y vendrá Cordero a la caja de bateo por naranjeros. Anotando Cardona. Y es que... Va la línea. La pelota va de imparable. Y va lo profundo de jardín. Es derecho central. Esto va a traer a Marco Jaime con la carrera. Filia por segunda. Filia rumba a la tercera. Y están tocando Alan Rangel. Esana. Cero y uno en la cuenta para Carlos Soto. Balbatazo elevado. Jardín izquierdo central. Va Camacho por la pelota. Esto va a traer la carrera número seis. Con el fly de sacrificio a Jardín izquierdo. Anota Eric Filia. Este partido que hace buen rato superó las tres horas. Línea. La pelota va de imparable a Jardín izquierdo central. Malo profundo. Corredor por tercera. Luz verde para Juan Camacho. Y va a llegar con la carrera número siete. Vuelve. Batazo a lo profundo del jardín central derecho. Corto el batazo. Va por la pelota Jaime. Marco Jaime. Haciendo otro jugadón. Empatados a una carrera. Batazo por tercera base. Amador controla. Suelta segunda. Sacan tiro a primera. Doble play. Se acabó el partido. Se acabó la serie. Y la campaña regular. En el estadio Fernando Valenzuela. Ganaron los cañeros de los mochis. Por pizarra de siete carreras a una. Derrotan a Naranjeros Hermosillo. Se llevan la serie. Daré el Torres. El pincher de la victoria. Día. Tocque pañeros de la victoria. Día. Tocque pañeros de la victoria.